¡Cállate! 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 No creas que fue vacilada ¡Lecada! ¡Cállate! Cuando te tuve abrazada Corintito llegué en la hogar Sentiste que te sabrá ¡Re Taguamos! Y luego que haces mi nada y empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no ha de volver? ¿Por qué no ha de volver? Y mejor ha de vuelta que fui volvido Yo estoy más de interior del pie en barba yo ¡Y arriba los gran chocos! ¡Y arriba los gran chocos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡